El desafío para los próximos 10 años es buscar una integración más realista y menos fricción entre países que permita realizar los potenciales de nosotros y nuestros vecinos. ¿Qué más? Una de las oportunidades más grandes que estamos viendo, creo yo, va a ser el desarrollo del sector agrícola que presenta unas oportunidades muy grandes para todos nuestros países.